Buenos días alumnas y alumnos, sean bienvenidos nuevamente a esta sesión. Acuérdense que es muy importante que ustedes se mantengan dentro de sus casas. Si no es necesario salir de ella, hay que mantenerse dentro. La frase que hemos preparado para ustedes dice lo siguiente, los pequeños actos de cortesía endulzan la vida, los grandes la ennoblecen. Hemos estado hablando acerca de ley de materia, energía e interacciones, tema de interacciones, aprendizaje esperado, describe la generación, diversidad y comportamiento de las ondas electromagnéticas como resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo. Para cerrar, ¿cómo son las ondas electromagnéticas? En esta secuencia describiste que es una onda electromagnética, analizaste las características de este tipo de ondas, así como sus posibles aplicaciones. Llegó el momento de poner en práctica lo que aprendiste. Acuérdense que las páginas de consulta de su libro fueron de las 160 a las 169. La actividad lo mostramos aquí en el pizarro. A manera de síntesis, trabaja con alguien de tu familia y elabora en un cartel en el que describa Número 1, ¿qué es una onda electromagnética? 2, ¿cómo se clasifican las ondas electromagnéticas? 3, ¿qué utilidad se les ha encontrado?